Chavín de Huántar Chavín de Huántar es uno de los monumentos arqueológicos más famosos del antiguo Perú. A pesar que el culto a los dioses que allí se veneraron se extinguió cerca de 500 años antes de nuestra era, las investigaciones en el sitio corroboran que Chavín conservó su fama como huaca principal aún hasta el tiempo de los incas. Ya en los primeros años del virreinato, el enigma de su milenario prestigio fue recogido por cronistas como Pedro Cieza de León, o bien en las bitácoras de las campañas evangelizadoras lideradas en la región por Santo Toribio de Mourovejo. Estos registros mantuvieron vivo el interés por Chavín en los siglos sucesivos. Así, en el contexto de la naciente era republicana, Antonio Raimondi llegó al sitio. Era noviembre de 1860 y el naturalista milanés quedó fascinado con la imponente arquitectura del castillo, nombre con el que era conocido el monumento en aquel tiempo. Raimondi dedicó varios días a su exploración, identificó el antiguo puente de piedra que facilitaba su acceso, precisó el origen geológico de la arenisca y granito de su construcción, levantó el primer plano conocido del sitio y también describió y exploró sus misteriosas galerías subterráneas. En Chavín el destino le tenía reservado un descubrimiento fantástico. Al respecto Raimondi escribió, Llegué al pueblo de Chavín para ver las importantes ruinas llamadas el castillo. Si el observador admira al reconocer la parte exterior del castillo, queda enteramente asombrado cuando intenta entrar a los infinitos e intrincados subterráneos que cruzan la entraña de este admirable edificio. La entrada a los subterráneos tiene cuando más media vara de alto, de manera que es preciso echarse completamente en el suelo y arrastrarse por algunas varas para llegar más adentro, donde la altura de los subterráneos permite estar parado. Así, penetré en sus oscuros subterráneos. Recorrí en todos sus sentidos, hasta donde me fue posible este intrincado laberinto. Vi la piedra esculpida con simbólicos dibujos, que a manera de columna sostiene las grandes piedras que forman el techo en el punto donde se cruzan las galerías, y levanté un pequeño plano de la parte en que se había logrado penetrar. Esta columna es una piedra bruta, que tiene la forma de un prisma triangular de 2 metros y 20 centímetros de alto y con una anchura variable. En los dibujos esculpidos sobre esta columna se notan varios ojos y bocas de grandes colmillos, de los que no se sabe su significado. Many believe that the Lanzón represents an anthropomorphized God, but I think it's equally probable, or perhaps more probable, that in fact this represents a person who has been transformed by the incorporation of the elements of fierce animals. This would conform closely to the Chavin idea that there are certain humans who have direct access to power and to the gods. El descubrimiento del Lanzón de Chavin fue un acontecimiento significativo para la historia de la arqueología del Perú por varios motivos. En primer lugar, Antonio Raimondi, reconocido naturalista italiano, tuvo el privilegio de revelar para la ciencia uno de los pocos ídolos del mundo andino prehispánico que se conservaban en su ubicación original. Asimismo, los registros de sus trabajos arqueológicos en este antiguo templo, principalmente planos, calcos, dibujos y acuarelas, constituyen los primeros de su tipo para el sitio, inaugurando la era de las investigaciones modernas en Chavin de Huantar. Sin embargo, el descubrimiento del Lanzón fue solo una parte de la huella de Raimondi y su paso por el monumento. La historia aún le reservaba mayores sorpresas. La historia aún le reservaba mayores sorpresas. La historia aún le craving話 seóíble para la huella de Raimondi en la IFDA feeling bien importante. Influulen en tu interior